La proximidad de la milicia sunita a Líbano y los territorios palestinos son un factor que no solo ha estimulado a Hamas, sino que también ha puesto más nervioso a Israel. El resultado, 130 muertos. Cristina Navarro. Silvia, el califato que los sunitas pretenden ya constituye la principal amenaza para la esquiva paz del Medio Oriente, pero antes de enfrentarlo, Israel debe llegar a una tregua con las milicias de los palestinos. Los bombardeos de Israel en la franja de Gaza no cesan. Tras cinco días del inicio de la llamada operación borde de protección lanzada por Israel para detener el rearme del grupo terrorista islámico Hamas, ya han causado 130 muertos, entre ellos 23 niños, y más de 900 personas han resultado heridas. Aviones de combate, proyectiles de largo alcance, casas destruidas y personas tratando de encontrar un lugar seguro es el panorama en este territorio. Pese al llamado internacional por un alto al fuego, los soldados israelíes ultiman detalles para realizar una operación terrestre. Hamas ha dicho que no son un partido sino un estado y como tal seguirán ejerciendo un férreo control en la franja de Gaza y que ante los ataques de Israel no están dispuestos a ondear la bandera de la paz. Tras la escalada de violencia y el riesgo para los civiles, las mediaciones para solucionar de nuevo este conflicto la lidera el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para lograr puntos de acuerdo entre las partes, como ya lo hizo en 2012 cuando logró una tregua. Pero la tensión por los ataques tiene un elemento que preocupa a Israel y es que los yihadistas sunitas que controlan parte de Irak y Siria y que conformaron un califato en las zonas que dominan con al menos 15.000 hombres ya se aproximan a la frontera con Israel, lo que podría llevar a una unión con Hamas para apoderarse de más territorio y se harían una fuerza más compleja para atacar y bloquear. ¡Gracias!